Hola amigos, ¿cómo están? Si quieren usar el celu, mejor dicho el auricular del celu como micrófono y auricular en la PC, están en el lugar indicado y este video es en respuesta a una promesa que les hice si no se acuerdan les mando la fracción del video a prueba de sonido y si no tienen un GSP300 como este, que es una masa headset ¿cómo usen el celular de ustedes como micrófono? eso está bueno bueno, nos vemos, vamos bien, pasemos a la prueba de sonido ahora en este momento están usando estoy usando, perdón, el GSP300 que es mi headset y se escucha así vamos a desconectar y vamos a probar con el auricular con el cablecito hola, buen día, ahora estamos usando el cablecito vamos a dejarlo quieto a ver si ahí me escuchan un poco mejor ¿qué tal? lo doy vuelta lo pongo apuntando para el otro lado esta es la calidad de sonido con el cable del celular ahora lo voy a desenchufar yo estoy usando directamente el micrófono que viene en mi celular es un J4 Plus que no es de lo mejorcito pero creo que se debe escuchar muy bien y volvamos al volvamos al GSP300 a ver, voy a escuchar yo mismo a ver cómo salió no de esperar de lo mejor pero la verdad que bastante bien muchos youtubers que usan un headset de mala calidad deberían usar el celular que anda bastante bien bueno, si les interesa esa calidad de sonido les muestro ahora cómo se hace esto está bueno también porque sirve para conectar la cámara por ejemplo del celular como webcam como en el video que les mostraba eso está filmado con el celular como webcam pasemos al hacerlo en concreto bien, paso número 1 agarren su celular y van a la tienda de Google tipeandroid cam como dice acá DROID cam les va a salir este programa le ponen instalar ahí ya lo descargó le ponen abrir y les va a mostrar esta introducción le dan a siguiente acá les va a contar cómo funciona que es lo que les voy a contar yo le dan a siguiente acá les va a pedir permiso para usar la cámara y el audio si quieren no le dejen la cámara y le dejan el audio yo le doy permitir y permitir obviamente tienen un problema de seguridad y o sea que si trabajan en un banco no instalen el DroidCam en vuestros celulares porque el que hizo este programa va a poder verlos y escucharlos y acá ya está activado por parte del celular y está transmitiendo en esa IP que dice ahí y en ese port ahora va a quedar todo más claro que me refiero con IP y port pero por ahora déjenlo así y vamos al lado de la computadora que es lo que tenemos que hacer bien una vez que el programa se instaló les va a crear un iconito en la pantalla le dan doble clic y acá van a tener que elegir el método de comunicación en mi caso wifi sino puede ser USB y recuerdan que en el celular les mostraba un número que decía que era la IP bueno lo copian y lo tipean acá una vez que lo hagan la primera vez ya les va a quedar grabado y también decía un número de port que es el que está acá que este número ya está puesto porque siempre es el mismo y acá tienen que clickearle si quieren video o audio en mi caso solamente estoy usando el micrófono y auricular así que el audio el micrófono perdón y ahí le dan a start y ahí ya está ya está conectado van a ver que en el celular cambia la pantalla y significa que a partir de ese momento ya pueden usar vuestro celular como micrófono una vez que abren el programa drive cam en la computadora van a ver que les crea este icono el micrófono micrófono y bueno ya queda disponible como como cualquier otro micrófono bien espero que les haya gustado este tip y los espero en el próximo tip y tiren preguntas así se me ocurre alguna idea de que de que contarles en el próximo tip nos vemos chau chau voz desactiva